Hoy les traigo una noticia que está revolucionando el mundo del entretenimiento. Tenemos a Jansun Dere que me han preguntado muchísimo por esta amada estrella de Esel, Anne, Sadakatsis. Regresa con un papel épico que hará historia. Así que si aman las series turcas, están en el canal adecuado. Les envío un abrazo y por favor, les quito un segundo darle like en este momento a mi video. Y si no se han suscrito, suscríbanse para estar al día de las noticias de Turquía, de sus actores y actrices. Pues vamos a comenzar. Bueno, pues Jansun Dere finalmente ha decidido su próximo gran proyecto. Y no es cualquier proyecto, sino uno que promete resonar en todo el mundo. La actriz ha firmado con Boadas Fil para interpretar a Serrazat, una nueva serie digital llamada Mil y una noches Mashalari. Bueno, en español sería Mil y una noches. Esta serie está transmitida por la plataforma Tavi y contará la épica historia de Serrazat, quien para sobrevivir y mostrarle la verdad al sultán Sheriyar, deberá contarle historias durante mil y una noches. El proyecto ya está en marcha con un plato enorme en construcción y la preparación de los impresionantes escenas. Va a estar genial. Va a estar de esas series que tanto nos gusta. Vamos a esperar qué pasa con esto. Y el guión y la historia están en manos del talentoso Attila Enguin. Y sí se espera que el rodaje comience en los próximos meses. Después de interpretar este icónico papel, Jansun ya tiene otro proyecto en mente, el drama femenino Core B de Limon Film, que sin duda será otro éxito rotundo. Jansun Dere ha dejado huella en series inolvidables como Eser, Anne y Sadakatzis o Infiel. Algunos la conocen así. Así que vamos a esperar qué les espera a nuestra querida Jansun Dere con una nueva etapa en su carrera, ya que había tenido un descanso considerado. Así que el tiempo lo dirá, pero parece que para Jansun sigue dispuesta a conquistar el mundo del entretenimiento. Entonces, una de las actrices más completas, la verdad, a mí me encanta. Se me hace con una elegancia y una forma de actuar que el corazón no para de latir. Yo recuerdo mucho cuando la vi por primera vez y fue como qué actriz, de verdad, qué actriz. Y bueno, pues vamos a ver qué ustedes opinan. Me gustaría saber cuál ha sido su personaje favorito de ustedes, como de Jansun Dere. Y te imaginas cómo va a ser esa nueva serie de Mil y Una Noches. O sea, eso es una nueva versión. Va a estar buenísima. Así que estoy muy feliz por ella. Y recuerden darle like al video si aún no le han dado y suscribirse, por favor, que ayuda muchísimo. Y pues esto ha sido en general lo que hay de Jansun Dere. Sé que me han preguntado muchas veces, pero no había noticias pues verídicas. Así que no podía hablar mucho, sino de lo que ya hemos hablado con muchos videos, de que me la mataron muchas veces a Jansun Dere. Hay muchísimos videos horribles, que se murió en el terremoto, que tuvo un accidente. Porque ella una vez tuvo un accidente en su casa, creo que con su mano y demás. Y entonces esa noticia la cambiaron y dijeron que había tenido un accidente súper aparatoso. Porque tampoco ella usa muchísimo las redes sociales. Y entonces mucho tiempo no usó redes sociales. Y también eso causó mucho impacto y muchas situaciones como de incertidumbre. Y obviamente hay gente que se aprovecha de eso. Se aprovecha de ustedes y su linda, pues este, que aman a los actores. Y de pronto les llega una noticia así, pues les hace dudar. Pero recuerden checar siempre bien lo que consumen. Y los canales que son súper fake news. Elimínenlos, bloqueenlos y no le hagan caso a esos títulos horribles. Les mando un besito, un abrazo y un saludo desde Estambul, Turquía. Les quiero muchísimo y mucho, mucho, mucho amor en este nuevo mes. Ayer subí tres videos, noticias calientitas. Así que véanlos. Y hoy tenemos unos nuevos videos también que les van a encantar. Así que no dejen de estar viendo mi canal. Los amo. Buenos días, buenas noches. O buenas días, tardes, noches en donde me estén viendo. Los amo con todo mi corazón. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Go Lushu-Luz. Go Lushu-Luz. Gracias.